hola qué tal buenas tardes a ver hablemos de lo que ha pasado en los últimos días la organización mundial de la salud hace un par de días nos decretó que el coronavirus es una pandemia no nos volvamos locos a ver pandemia rápida distribución de la enfermedad a muchos países ya muchas personas es decir los números que han arrojado todos los países que presentan casos de coronavirus dicen eso hay un problema tenemos un problema serio cual que la enfermedad se está exparciendo con mucha facilidad por tanto tenemos que frenarla entonces cómo frenamos que se reparta muy rápido la enfermedad pues ya está declarémoslo pandemia no cierto y eso obliga a tener mejores y mayores medidas de control la idea como lo he dicho varias veces tenemos que cortarle el camino al virus ya está evitar que se siga repartiendo entre muchas personas eso es lo que tenemos que hacer entonces todas las directrices se están cumpliendo el ecuador reaccionó a las 4 o 5 horas de la declaratoria de la oms y lo dijo perfecto estamos en emergencia sanitaria es así que se suspendieron las clases aquí en quito hay limitación para la cantidad de personas en los eventos de asistencia masiva bien se han tomado esas acciones no justifico bajo ninguna concepto que tomando esto de la pandemia del coronavirus pues las personas de forma inescrupulosa hayan ido a los supermercados de la ciudad a terminar con las existencias de ciertos productos de las perchas y saben es una cosa súper especial no son familias normales llamamos las entre comillas las que están acabando con los productos de las perchas son especuladores y así es un análisis de quién fue lo que compró pues cinco carritos de carne a ver un ratito si tú eres una familia normal un núcleo familiar estándar no te compras cinco carritos llenos de los de las de las bandejitas de carne te compras dos tres porque es lo que vas a consumir en las siguientes dos tres semanas no los cinco no los cinco carros ni cuatro carros de papel higiénico yo la verdad he estado leyendo y he estado buscando y digo a ver por qué la gente se vuelve loca comprando perdón porque la gente pierde la cabeza comprando papel higiénico la verdad no lo entiendo y de verdad causaba muchísimo dolor y muchísima pena ver esas imágenes que circulaban por redes sociales ayer sobre la gente agotando todo en los en los supermercados pero es que realmente es increíble así que a ver tranquilice monos tranquilizarse no significa tomar las cosas a la ligera para nada estamos frente a una enfermedad que uno es muy contagiosa dos hace horas atrás estaba revisando unos documentos que dicen que el coronavirus no sólo tiene por la transmisión por las vías aéreas por esto de las micro gotas que tanto se ha mencionado sino de que ya hay evidencia de que puede haber también contacto por el tema de las heces fecales o sea por eso te digo tranquilicémonos estamos viviendo una pandemia sí pero eso no significa volverse locos ni tampoco pensar de que ha llegado el fin del mundo y que estamos frente a uno de los de los genetes del apocalipsis vale tenemos que ser más cuidadosos extremar nuestras medidas de higiene ya que ya le hemos hablado de lavado de las manos el uso de gel antiséptico e incluso salieron unas publicaciones que si vas topando superficies de cobre el cobre aniquila los microorganismos estos virus sí pero bueno si es que tienes las manos en el cobre al menos durante tres a cinco minutos menos de ese tiempo es totalmente inefectivo entonces yo personalmente prefiero hablar de agua y jabón recuerda el virus tiene capa de lípidos capa de grasa si te lavas las manos con agua y con jabón durante 20 segundos es decir no rápido rápido sino durante 20 segundos pues la cosa va a ir bien porque le estás dando caña al virus de acuerdo el día de ayer también con mucha alegría vi el anuncio que colocaba la universidad san francisco en su cuenta de twitter en la que nos comentaba de que ya tienen la secuenciación de la cepa de virus de coronavirus que nos contaminó aquí al ecuador que bien excelente la verdad estoy muy contento porque porque ha sido coordinación de las autoridades de visto en varios tweets que se le agradece mucho a maría paula romo la ministra de gobierno no es cierto perfecto genial muy bien así se tiene que hacer las cosas coordinar esfuerzos entre la parte pública la parte privada y ya es que fíjate ya tenemos el coronavirus secuenciado tú dirás bueno y que con eso van a bajar los casos no sino que ya tenemos un insumo para la parte de desarrollo médico no es cierto decir mira este es del enemigo esta es la fotografía del enemigo y la forma en que el enemigo pérez está todo eso está en su genoma todo esto está en esta secuenciación hay que ver no es cierto cómo van avanzando los estudios para ver si es que esta cepa de dónde salió esta cepa cómo ha cambiado la cepa en relación a las otras cepas que se han secuenciado en los otros países la verdad estoy muy contento de que como ecuatorianos no es cierto ya hemos secuenciado la cepa del coronavirus perfecto ahora para todas las personas que me están escuchando tranquilidad calma pero eso no significa relájate aquí no pasa nada nos han dado días de vacaciones no para nada quédate en la casa porque dicen cerrar las escuelas cerrar los colegios cerrar las universidades de que no vayan los niños ahí cuando se ha dicho por otro lado de que son personas que están en un grupo que si bien pueden tener síntomas fuertes de la enfermedad pero no puede ser tan doloroso o tan especial como una persona pues en otros cuadros es porque los niños al no ser al no presentar de forma rápida los síntomas no cierto se pueden convertir en vehículos y transmisores potenciales de la enfermedad entonces ojo con eso no o sea no son vacaciones he visto ejemplos de profesores universitarios que están preparando sus clases para hacerlos detrás de videoconferencia perfecto que todas las tics que tenemos desarrolladas hasta el momento nos sirvan o cierto a través de videoconferencia tomar los exámenes a través de los sistemas de aulas virtuales perfecto enviar tarea a los niños para que lo hagan la consulta desde casa haciendo uso del internet bien correcto o sea esas son las medidas que se deben tomar así que eso mis queridos mis queridos amigos estar súper claros de que no estamos jugando si por tomarse las cosas a la ligera se han visto casos de multiplicación de la enfermedad por miles en otros países y ya está a seguir informándonos de la en las cada en los canales oficiales estar muy presentes de las de las recomendaciones que nos han dado y listo en esta tarde soleada en quito pues esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana